Hola gente, ¿cómo están? Acá estoy en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y hoy me voy a ver a Tania Vulcano y la gente se pregunta ¿dónde está John? John ya está en Punta del Este y me dejó trabajar como una esclava por decirlo de alguna manera pero bueno, noche Punta del Este, qué modelo tt así que bueno, si se piensan que me voy a gastar toda la inclusión financiera y la mitad del sueldo en algún aeropuerto o en un Starbucks no, están muy equivocados me las voy a aguantar y... no sé, tengo hambre ¿qué hago? Bueno, casi ahora sí en el aeropuerto la gente me ve con una cámara hablando y no entienden nada, parece que nunca hubiesen visto un youtuber Youtube no sé, la gente piensa que soy un terrorista me mira con cara rara, no sé me cohibe un poquito, pero bueno, no sé Mientras tanto sigo acá esperando el Omnibus y bueno, vamos a ver si adentro del Omnibus la gente me acepta por más, perdite hola hola acá seguimos en comunicación con John en directo que me interesa el Whatsapp lo tengo de prueba, estamos absolutamente comunicados qué modernos que somos Mua Bueno hola, ¿cómo están? Hola, ahora sí hemos llegado en otro viaje, Gonzalo, ¿dónde estamos? Estamos en el puerto de Punta del Este donde por fin vamos a ver a la señorita o señora Tania Tania Vulcano yo la verdad no le escuché ningún set ni nada, que era una sorpresa total y absoluta bueno hicimos cambio de escenario vieron que en este video empezamos en el aeropuerto internacional de Jarrasco alias la cucaracha así que bueno, pero la verdad una noche bastante fría para lo que es enero, estamos a 12 de enero 13, 13, 13 yo creo que estamos como ya 28 de enero porque absolutamente no hay nadie frío, 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 muy poca gente pero bueno, mejor la mejor admírenlo ustedes mismos no hay paquín nadie ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Fue una temporada que se esperaba que fuera corta pero la verdad que siempre esperamos que sea como hasta el 15 de enero una temporada, una temporada sí, me da hicimos un video en el cual vimos críticas en la vuelta estamos por cruzar por eso hicimos un video no nos partimos al medio hicimos un video en el cual dijimos que se había acabado la temporada y mucha gente salió a pegarnos cuando el tránsito te respetas estás en problemas porque la verdad que no la gente me atropelle por ir a comer por ir a bailar la verdad que poco común poco común bueno, ya hemos hecho un video y bueno, gente no que un tete estaba lleno de gente que había que defender no sé qué ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente señor? ¿Dónde está la gente? ¡Ay! ¡Mirá que divino! ¡Me encanta! ¡Ahí vas! ¡No vivas Junta del Este sin ella! ¡Ah! 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 S10 ¿Es dueña de S10? Sí, ya se compró todas las tejas se compró todas las las baldosas del piso así que bueno es dueña absoluta gracias a la gente de Soho por habernos invitado capaz que está un poco un poco oscuro no tengo idea sí, está poco oscuro ¿verdad? una roma bastante luz no, filmenme usted Gonzalo Angelo ahí va bueno debe estar un poco oscuro y todo eso no importa al carajo todo gracias a la gente de Soho a Andrés Sarli y a Checho por habernos invitado Sohoho como les decíamos vamos a ver entonces qué se trae Tania para esta noche se han reído todos los vinilos de Ibiza todas cosas lindas ¿Dónde están impresos esos vinilos? ¿Serán alemanes? ¿Serán sencos? estamos con la duda si ha tocado en vinilo porque por lo general el que se le toca en vinilo hoy en día eso ha empezado cuidado el piso cuidado el piso ahora sí ahora que nos morimos les puedo seguir mostrando el movimiento que hay en Punta del Este a todo eso el otro día fuimos a la fiesta de Emil Montgomery Gonzalo, ¿cómo estuvo? muy buena la fiesta de Emil festejando su cumpleaños otro más que se fue a Ibiza a hacer un poco de fiesta ¿qué es así de fuerza el mismo? hace un par de años que ya estaba viviendo allá así que vino muy contento la verdad vino a festejar su cumpleaños no se espanto la gente que estaba en el restaurant porque le dio a todo trapo un buen Progressive así que dejó la verdad una resonancia así increíble si no ven medios muertos tengan en cuenta Gonzalo acaba sin ir de trabajar es lunes es lunes yo estuve haciendo otras cosas porque estamos armando una fiesta que capaz que en este video lo van a ver es el 31 de este mes con el señor Kult así que bueno esto es un tema y estamos muertos vamos a ir ahora cuando lleguemos a Soho veamos un rato bye esa es música del infierno Gonzalo esa es música del diablo donde está satán donde está todo el terror obligatorio quizás ahí la gente está ahí ya está perdida toda esa gente esa gente olvidenla esto es Punta del Este donde está la electrónica donde está toda la época de Space al carajo todo eso Gonzalo en el campamento que les pasaron por la red a la red un llámite y al el la y el y el 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 Gracias por ver el video. 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 Así que gente siempre... Bueno, vamos a ver. Este verano vino morillo. Vino laptop. Y una cosa más. Pero ahora ya está. Fijate que yo con la inclusión financiera le daba la tarjeta. Y me decía rojo, no, 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 no más. No te doy más crédito. Hay que espaciarlo un poco más. Así que bueno, chiquilines. Nos vamos a ver en otro video. Y nos vemos en la próxima. Si les gusta este video. Obviamente compartanlo con la gente que te gusta. ¡Culturas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!